Mi familia es tan perfecta y adorable, el amor es nuestra forma de vivir. Un marido gris, un hijo irresponsable, una hija genio que es un poco free. Todos juntos de mi mano, padre, madre, hermana, hermano, soy feliz. Es que hay veces que no aguanto lo que vivo. Me pregunto si otra gente vive así, si se aman de verdad o si es fingido. Si les pasa lo que hoy me pasa a mí, porque hay días en que muero y lo único que espero es vivir. Por otro día más, cuando mi poder explote y que el mundo vea lo que soy capaz. Por otro día más, de sentir que soy eterno, ese sentimiento nunca morirá. Por otro día más. Cuando sos aquel que lo sostiene a todos y a tu casa la tenés que mantener. Cuando la tormenta es gris, de cualquier modo. Y viví solo de rezo sin café. Y en eso hay un sentido. Estará todo perdido, no lo sé. Por otro día más. Por otro día más. En el ruido y el apuro, parezco en tus problemas y escapas. Por otro día más. Por otro día más. Mientras sigo pedaleando. Mi sonrisa está brillando y es genial. Lo que no me mata, no me mata, me fortalece.